Señoras y señoras, viva la vida Aunque allá afuera ya estén llenos los panchones Llenemos las maletas con sueños y vibraciones La abuela nos protege con sus oraciones Somos piratas al futuro buscando revelaciones De noche nos aparan las constelaciones Y hoy la abuela me protege con sus oraciones Futuro, tu susurro llega a veces como las olas del viento Me cuenta que un sargento ha provocado sufrimiento Llenando el tiempo de lamentos incontables de tormento Quedaron huellas de la vida marcadas en el cemento Y es algo tan violento como el viento en el desierto Y escribiré tu nombre para que no lo corra el viento Hay pa' que no lo olvide el tiempo Romperán las flores, el cemento y reverdecerán Las semillas del futuro pronto crecerán Tengo esperanza, el arco iris brillará Y en los cerros los tambores nueva vida anuncian ya Y en nueva vida anuncian ya Anuncian ya Recuerda que los golpes siempre te vuelven más fuerte La multitud cuestiona todo aquel irreverente Hay mucha gente que se niega a corromperse Pero mi corazón no tiene miedo de romperse Y sé que sus cárceles de hierro desaparecerán El tiempo y la naturaleza lo reclamarán Estos muros, esas rejas y las celdas caerán En polvo y en ceniza se convertirán Sé que la historia contarán De lo que los piranos le hicieron a nuestro hogar A nuestro hogar Romperán las flores, el cemento y reverdecerán Las semillas del futuro pronto crecerán Tengo esperanza, el arco iris brillará Y en los cerros los tambores nueva vida anuncian ya Nueva vida anuncian ya Anuncian ya Romperán las flores, el cemento y reverdecerán Las semillas del futuro pronto crecerán Tengo esperanza, el arco iris brillará Y en los cerros los tambores nueva vida anuncian ya Romperán las flores, el cemento y reverdecerán Las semillas del futuro pronto crecerán Tengo esperanza, el arco iris brillará Y en los cerros los tambores nueva vida anuncian ya Nueva vida anuncian ya Romperán las flores, el cemento y reverdecerán Las semillas del futuro pronto crecerán Chido banda, muchas gracias Pues esta es la propuesta de rap femenino al estilo Sara Marte Espero que les guste De momento no tengo muchas rolas en YouTube No he grabado, pero la idea es este año aventarnos el disco Y pues aquí andamos y nos vamos a estar viendo seguido por acá Chido banda, que la pasen chido y que disfruten la proyección Gracias a Proyector Gracias